¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, Barcelona y Real Madrid se verán las caras este sábado 24 de octubre en el Clásico de la Liga. A partir de las 11 am hora del tiempo del centro de México y a las 4 pm hora de España. Amigos, este partido corresponde a la jornada número 7 de la Liga. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios en la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previos a este gran partido. Y es que amigos, es el primer clásico de la temporada donde ambos conjuntos llegan muy necesitados del triunfo. Y es que necesitan recuperarse de la mala imagen mostrada en los últimos encuentros. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Barcelona. Tras sus últimos dos pinchazos frente al Sevilla y la derrota en Getafe, tienen una buena oportunidad frente al equipo blanco de recuperar el crédito perdido. Y las dudas que están generando su fútbol. La victoria en la Champions ante el Ferenbaros fue muy importante para afrontar este choque con algo más de oxígeno. Amigos, para este partido Koeman no podrá disponer de Ter Stegen, Umtiti y Jordi Alba. Por otra parte amigos, tenemos al Real Madrid. Los merengues llegan con dos derrotas muy dolorosas a su espalda. En casa ante el Cádiz en la Liga donde cayeron 1 a 0. Y en la Champions entre se manda contra el Shakhtar. Y es que amigos, si bien es cierto que el equipo blanco pudo empatar casi al final del encuentro y la imagen mostrada por los pupilos de Zidane es bastante mala. Ya que ambas derrotas obligan a conseguir un triunfo contra el equipo de Barcelona. Y bueno amigos, dicho todo esto, el clásico español entre Barcelona y Real Madrid podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports en España por Movistar La Liga a partir de las 11 am y a partir de las 4 pm. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.